Es uno de los volcanes más peligrosos del mundo. Su permanente e inestable actividad ha obligado a las autoridades a mantenerlo durante el último tiempo en alerta técnica amarilla. Es que el lago de lava del volcán Villarrica está muy cercano a la superficie, por lo que la restricción no ha cambiado y sigue siendo de 5 kilómetros en torno a su cráter. Pero hay quienes no entienden y pese a que está prohibido visitar parques nacionales, insisten en subir el macizo. La recomendación es, a raíz de toda la exposición que se ha hecho, es que la gente debe respetar el volcán Villarrica, debe mantener las distancias, debe mantener las recomendaciones que se hacen, porque es un volcán sumamente activo. Desde el Observatorio Vulcanológico Andes del Sur, OVDAS, los profesionales realizan un constante monitoreo del volcán Villarrica, mantienen una red instrumental en torno al macizo. El Observatorio Vulcanológico Andes del Sur, que es perteneciente a la Red Nacional de Vigilancia Volcánica, todo dependiente del CERNEGIOMIN, hace un monitoreo en línea a través de una red instrumental que tenemos desplegada en torno al volcán Villarrica, y todos esos datos que llegan acá a este observatorio, donde acá los profesionales lo analizan. Es el único centro a nivel nacional que existe, y nos han demostrado, ¿no es cierto?, los profesionales, las personas encargadas, de la volatilidad que tiene el volcán Villarrica con respecto a la alerta permanente que se mantiene. Y aun cuando existen los instrumentos y los profesionales para monitorear el Villarrica, la inestabilidad de este pudiera no permitir que se alerte a tiempo una eventual actividad en torno al cráter. Tenemos una alerta amarilla donde el lago de lava está cercano a superficie, ya, entonces cualquier cambio súbito en los patrones de comportamiento de este volcán puede provocar un radio de afectación en torno al cráter, ya, que no puede ser con mucho tiempo avisado. Un volcán imponente que se ha posicionado como el principal atractivo turístico en la zona lacustre de la Araucanía, pero ante su inestable actividad en torno al cráter, puede tornarse un verdadero peligro para quienes no respetan las restricciones. Y la irresponsabilidad de las personas podría, en algún momento, ¿no es cierto?, generar hechos que te hubiéramos que lamentar. El llamado es a respetar las medidas, 5 kilómetros es la distancia fijada por los expertos y la autoridad, y la razón es clara, es el radio que pudiera afectar al cráter, en el caso que el inestable lago de lava comience a activarse, como solo el volcán Villarrica lo hace, de manera sorpresiva.